Un equipo millonario, ¿no? ¿Son de estas temporadas los goles? Un equipo que es de la Panasonic, ¿sí? La multinacional de audio y video. Además. Lleno de dinero, claro. Que tiene 11 torneos locales, que tiene una copa internacional. La primera vez que jugó la Surba Bank, la jugó frente a Arsenal de Sarandí. Y la perdió, ¿sí? Ese Arsenal la ganó en el 2007. El que definía era Shone Kura, ahora va a aparecer Patric. Patric es un brasileño. Hay dos brasileños. Lins, un delantero de 27 años, y Patric. Delantero también de 27 años y goleador del equipo. Este es el que va a jugar mañana frente a River. Y este es Takashi Usami. Dicen que es la figura del equipo de Japón. Un jugador de 19 años, delantero, perdón, de 23 años. Este fue el que se fue a jugar a Bayern Múnich. Sí, señor. Jugó un tiempito allí, pues volvió a Japón. Bueno, cuentan que es la figura indudable de este Gamba Osaka. Otra vez aparece Takashi Usami, marcando en el clásico, frente al Biesel Kobe, para ganar dos por uno. Este chico a los 17 años hizo más de 50 goles en una temporada. Por eso, se fue al Bayern Múnich, como marcaba Fernando. Y el Bayern Múnich llegó con tan solo 19 años. Ahora es la figura del equipo que mañana temprano ofrenda a River. Un River que no se puede acomodar a la cuestión horaria. Y hoy, el segundo día, es el peor de todos. No, y además hay cerca de más de 30 grados. Va a ser. Es difícil. Por algo los equipos argentinos han ido y han perdido en las últimas 4 o 5 ediciones. Creo que fue. Tiene un viaje. River quiso organizar esta Copa o jugarla antes del Mundial de Japón. Es decir, hacer un solo viaje a Japón en el año. No lo dejaron. Se ve que las presiones económicas ahí son muy fuertes, son muy poderosas. Omori, otro de los jugadores interesantes que tiene en el campo, saca para mañana enfrentar a River. Marcando Costaro Omori, de zurda, se acomoda. Hay que ver los rivales, claro. Un River que viaja casi sin delanteros. Sí, sí. Porque muchos lesionados, algunos ya retirados de River, como Kabenagi. Sin Mora. Mora. Sin Alario. Alario. El tema está... Mora que se queda, parece. Posiblemente, claro. Posiblemente juegues a Viola. Posiblemente. ¿Y Goye? No, hay que ver. Y sí, habrá que ver, habrá que ver. Bueno, el tema es que... Ahí está el gol de Usami otra vez. Pablo decía que tiene 4 extranjeros, 2 brasileños y 2 coreanos. Y además, 2 jugadores japoneses fueron a la selección en el Mundial. Este Gamba Osaka, que será el rival de River mañana bien temprano, y con 7 AM de nuestro país, van a enfrentar en esta extraña Copa Surubaba. Sigue entrando gente al estudio y me sigue pidiendo la camisa. Vamos a ver, algo voy a hacer, algo vamos a hacer. Temarla o alguna cosa vamos a hacer. Ahí está, entonces, Usami. Otra vez, con un taco, caño y gol, que es el mejor jugador que tiene el campo. Posaka, insistimos, es el hombre que jugó en el Bayern Múnich. Y acá define con mucha categoría, abriendo el pie derecho contra el palo. Fíjense, mirá, taco. Ahora llega el caño y después la definición de derecha. Sigan escribiendo. La están rompiendo con lo que están escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba, aparenta, gol. Bueno, atención, me marcan que este es un gol distinto de Usami, que arriba, voy a buscar y a dividir una pelota, y se la llevó con categoría. El fichero de arriba tendrá que tener un ojo bien abierto para observar a este Usami. El delantero, con un color de pelo diferente, la ponés él, 23 años. Pero bueno, en el centro de arriba se comieron a guiñac y no sé si van a tener tantos problemas con él. Suena mágicamente, jiji, jiji, de fondo, para ver el puesto número uno con una linda jugada colectiva. El gol lo va a hacer Abe. También para el campo. Saka, buena jugada, la bajan bien hacia atrás. Y Hiroshiki Abe aparece de fine derecha en un triunfo 5 a 0 del equipo que mañana va a enfrentar a River y que nosotros en Planeta Gol tratamos de que conozcas un poquito más. Top 10, los mejores goles en esta temporada del equipo japonés. Te mostramos el Planeta Gol, un Planeta Gol que se va a la pausa, pero que vuelve en instantes.